Las cámaras de seguridad del 911 se encuentran suspendidas por la falta de pago de 150 millones de dólares a la compañía proveedora del servicio, que se traduce en una mora de 11 meses de pago, y según el subdirector del 911, Fernando Ferrera, aún no hay un acuerdo en búsqueda de soluciones a la problemática. Es un contrato de 150 millones de dólares, pagaderos en cuotas mensuales de 1.8 millones, se adeudan 11 meses, cabe recalcar que cuando nosotros llegamos al sistema se debían 7 meses ya, la administración anterior no lo pagó, nosotros tenemos 5 meses de estar buscando las formas y los mecanismos legales como subsanar la problemática, estamos hablando de que es un contrato a 7 años y medio con montos de 4 mil millones de lempiras, este es un gobierno responsable, queremos instalar un 911 al servicio de la población, pero un 911 honesto, bajo principios de transparencia. Debido a la falta de funcionamiento temporal de las cámaras del 911, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE temen en que la criminalidad aumente, pero lo más alarmante es que información del sistema de seguridad del país esté en manos de la empresa privada y no del Estado. Y si vemos con mucha preocupación que un sistema de seguridad como es el 911, con todo lo que tiene que ver el sistema, que es la línea telefónica, que es la captación de video y las cámaras, en este momento se encuentre desconectado y nos preocupa aún más el motivo por el cual se encuentra desconectado. El haber concesionado o tercerizado la operación de este sistema a manos privadas es un riesgo muy alto para la ciudadanía. En primer lugar, un riesgo porque es información muy valiosa, que es necesario que esté resguardada por parte del Estado de Honduras. Y en segundo lugar, que se producen hechos como este. La paralización de las cámaras del 911 pone en peligro la seguridad de la ciudadanía. Tal es el caso de un robo que se registró en el Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente, Infragnovi, en Tegucigalpa. Los ladrones se llevaron al menos 13 computadoras especiales y demás equipo de capacitación para los no videntes, pero será difícil identificarlos por la falta de cámaras de vigilancia. Tenemos varias computadoras que fueron robadas, que tenían el software instalado. que solo sirve para personas ciegas. Es un software especial que se llama JAWS y lo que hace el software es que lee todo lo que dice la computadora y la persona ciega lo escucha y la persona ciega trabaja en forma de combinaciones de teclas. Entonces se han robado eso. Cada una de esas licencias cuesta más de 2 mil dólares. No tenemos el paradero, no tenemos ningún indicio de quién fue. Sí sé que hicieron bastante daño revolveros vieron todo. En algunos lugares hasta podemos decir que actuaron con saña porque se pusieron a darle vuelta y a romper cosas que no tenían que hacerlo. La vigilancia en las calles del país se vuelve un problema de seguridad nacional porque mediante las cámaras se monitorea personas y hay mucha información delicada, aseguran los expertos en el tema. Por ello, es urgente que se revise la contratación y haya un acuerdo o una resolución para que el Estado tenga el control y no se siga pagando un contrato tan oneroso. En cámaras y edición de Samuel Mejía para el Centro de Noticias, Gote Vélez informó Carolina Martínez. Gracias.